Este último sábado se continuaron con los operativos inopinados en la provincia. La novedad esa mañana fue la presencia del Director General de la Policía Nacional del Perú, General Jorge Flores Goicochea, quien dio a conocer que este trabajo está dando grandes resultados y que se intensificarán en los siguientes días. En este momento nos encontramos con el General Director Superior de la Policía Nacional, el General Flores. Buenos días, señor General. Damos la bienvenida a Chincha. Queremos su motivo, su visita en Chincha y la presencia de tantos efectivos policiales. Bueno, dentro del plan que ha diseñado el gobierno para contrarrestar la inseguridad ciudadana, hemos desplazado efectivos a Ica, a Pisco, a Chincha para hacer operativos. Hemos traído personal para hacer megaoperativos y reducir la delincuencia, poner un orden en estos tres puntos que hemos decidido. ¿Cuáles son los resultados que hemos tenido en estos días? Los resultados ya los están centralizando el señor General Montragón, que es el aeroníquico. Él va a dar la conferencia de prensa y va a dar todos los resultados. ¿Cómo ha encontrado usted el ánimo del personal policial y cómo se va usted con este resultado, señor General? Bueno, el personal policial que viene operando en la zona está con el ánimo bien alto. Estamos operando, vamos a permanecer hasta el día de mañana y vamos a hacer operativos continuos acá en toda la zona sur. Muchas gracias.